Hola, muy buenas. Desde Climahorro hemos hecho una selección de los mejores 5 equipos de aire acondicionado más económicos que van desde los 300 a los 400 euros. Dentro de su bajo precio también tienen unas características técnicas muy buenas. Vamos a verlo. Tenemos en el quinto lugar el Isense Brisa, que tiene una eficiencia de A++ en frío y A++ en calor. Sobre todo tiene una garantía ampliada de hasta 5 años y es un equipo muy compacto y diseñado para una fácil instalación. En cuarto lugar tenemos al Baxi Anori de JSG, que es un equipo que también está muy consolidado ya en la marca. Ya llevamos unos años instalándolo y vendiéndolo y la verdad que estamos muy contentos. Tiene una eficiencia de A++ en frío y A++ en calor y sobre todo tiene una calidad de materiales internos que se ve la diferencia. En tercer lugar tenemos el Ferroli Giada, la marca ya la conocemos y ha llevado muchos años en el tema de la climatización tanto en frío como en calor y es un equipo que la verdad que está saliendo muy bien y está dando muy buenos resultados. Con su wifi incorporado también podemos controlarlo muy fácilmente y además tiene una triple eficiencia en invierno, en calor y sobre todo en las zonas climáticas suaves. En segundo lugar tenemos el Corvero Gregal, es un producto nacional, es un producto que tiene eficiencia A++ en frío y A++ en calor. Y es un equipo que a destacar sobre todo es que tiene hasta 7 años de garantía en el compresor, los 3 años que marca la ley en el equipo completo y es un equipo que, siendo un equipo básico, es un equipo que está saliendo muy bien y es a un muy buen precio. En primer lugar tenemos el Ariston Alice, también es una marca muy conocida porque lleva muchos años en el tema de la climatización y este es el modelo que ha sacado nuevo este año. Entonces es un modelo que está muy bien, sobre todo en eficiencia porque tiene hasta triple plus en invierno, en calor, en las zonas climáticas suaves. También de serie viene el wifi, que lo hace muy controlable desde una aplicación y es un aparato que nos da mucha confianza y creemos que va a ser un buen aparato. Bueno amigos, esta es la selección de los mejores equipos baratos, económicos del 2024. Lo podéis encontrar, como siempre, en climahorro.es y bueno, aquí estamos. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en llamarnos y intentaremos ayudaros con lo que podamos. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 -